Mi nombre es Gerald Capozzo, asesor deportivo de la cuenta de Instagram Territorio Fit, donde vas a conseguir un montón de consejitos de alimentación y entrenamiento. Hoy vamos a hablar de un tema que nos va a ayudar a perder grasa corporal. Pues sí, hoy vamos a hablar de definir cuál es la mejor estrategia de ejercicio cardiovascular para perder grasa. Así que toma nota porque esto va a estar buenísimo. Tenemos dos opciones, tenemos el ejercicio cardiovascular convencional, es decir, caminar, trotar, una elíptica, una caminadora. Estos son los ejercicios cardiovasculares de forma convencional, los que hacemos pues desde siempre. Y tenemos una nueva modalidad de entrenamiento de alta intensidad, ejercicio cardiovascular de alta intensidad, en donde pues nuestras pulsaciones están al máximo, son entrenamientos cortitos, muy 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 duros, que pues también van a ayudarnos con la pérdida de grasa corporal. Pero ¿cuál es mejor? Es bastante simple. En el primero tenemos que entender que cuando vamos a hacer el ejercicio cardiovascular convencional, es decir, caminar, trotar, elíptica, allí vamos a estar perdiendo grasita justo durante el entrenamiento. ¿Ok? Durante el entrenamiento. Tenemos que asegurarnos de 30 a 45 minutos en esta actividad física para lograr pues lo que queremos, perder grasita. Ahora bien, cuando nos vamos a la alta intensidad, 10-15 minutos a tope, burpees, salto de cuerda, correr, sprint, cualquiera de estas opciones que incluso me puedes seguir en Dale a Ganar, donde allí hay un montón de rutinas de entrenamiento de alta intensidad, también es muy válido. Pero sí tengo que decir, ¿cuál de las dos es mejor? Simple, la del entrenamiento de alta intensidad. Se ha demostrado científicamente que esa es mucho más eficiente para la pérdida de grasa. Así que ya lo sabes, haz la segunda. Mi nombre es Gerald Capotto, asesor deportivo de Territorio Fit. Con gusto nos veremos en una próxima cápsula.